¡Hey hola a todos! Mi nombre es Spongos, somos aquí en los desafíos número 61. Yo la verdad, en estos desafíos siempre he querido innovar, pero tampoco dejar los desafíos, ¿no? La esencia de los desafíos atrás, entonces voy a intentar empezar a hacer un poco las cosas diferentes y que no sea casi lo mismo, entonces por eso les traigo este increíble desafío que me desafiaron a poner mi hitzón. Lo cual va a ser una tontería y va a ser la peor tontería que voy a hacer en el mundo, pero... Pero bueno, entonces les voy a enseñar hoy cómo hacer una instalación de hitzón porque mucha gente, créeme, que no sabe cómo instalar un hitzón. Siempre me preguntan, hey Sponjoso, ¿qué es ese ruido que haces cuando le disparas a alguien? Ese es un maldito hitzón, hijo. Yo te voy a enseñar cómo instalarlo, primero te vas a ir a discrocal C. Vas a buscar carpet Steam, ya te la sabes. Steam Apps, Common, Team Fortress. TF, Custom y aquí vas a valer gorro, ¿no? No, hitzón. Vamos a ver qué hitzón tengo en estos momentos. Maldito group música, me revienta este... A ver... Ok, estamos aquí, tú, ya volvemos, ya estamos aquí, ya estamos dentro del juego. Y ahora el siguiente paso para ver si tu hitzón está instalado es nada más y nada menos ir a opciones avanzadas. Créeme que es una opción, créeme que está dentro del juego y si nunca lo has visto deberías echar un ojo. Eso es para la gente que no deja de preguntar cómo cambiar cosas en el juego. ¿Qué se pueden cambiar desde aquí? Oh, mi Dios. Oh, mi Dios. No sabes qué tanto tuve que hacer para que el hitzón se pudiera escuchar porque créeme que como hice al principio, no salió, no sirvió. Entonces al diablo me tuve que dar la tarea de buscar el error y me di cuenta que nada más era porque el archivo estaba en .mp3 y normalmente los hitzón deberían estar en .wap. Así que échenle un ojo a él. En fin, ahora sí, vamos, ahora sí, vamos a ver la broma, hijo. Ahora sí, aquí viene el chiste, ¿estás listo? Ya lo probé para que no vayan a hacer errores. Entonces el tipo me dijo que fuera como tres partidas. Digo, yo no sé por qué se le ocurrió este desafío. Yo la verdad no le di like ni nada. No, no sé por qué la gente los cogió, malditos pervertidos, cerdos, asquerosos. Y tengo miedo de que me vayan a decir, ¿sabes qué, hijo? Al diablo tu video lo vamos a borrar de todo YouTube. A ver, un recuerdo para Spongado el que está editando. Hijo, pon una advertencia al inicio del video, por favor, porque imagínate un chiquillo ahí que esté viendo el video. No tengo audífonos y tómalas, maldito video. Qué horrible, tú, estamos en Powerhouse. En el peor mapa de todo TF2. Oh, snap. No puedo, tú, qué tontería estoy haciendo. Y lo voy a dejar a... Y vamos a ser sinceros. Tú, el tipo me dice que lo use nada más Pyro, pero me revienta nada más Pyro. Y aparte suena como... Ni se escucha. La peor imitación de un gemido en el siglo. No puede ser. Y ese hat, tú, nunca lo he visto en mi maldita vida. No tengo vida, tú. Estaría suave que un medic, cuando te curara, también hiciera un ruido. De puro gemido ahí. Maldito scout malo. En serio, no creo que alguien puede usar este hitsound para concentrarse en todo. Maldito... Ok, tengo la máquina. Mejor me pongo uno que no haga tanto ruido. El hitman. Eso es todo. Porque imagínate, la máquina no me va a dejar de escuchar el hitsound. Que es lo más importante en todo el maldito video. Por eso estás viendo este video. Estás viendo este video, maldito cerdo. Asqueroso y... Vamos a matar al Skund, ese. Maldito... Maldita sea, no hemos capturado. Somos el peor equipo de todo TF2. Y uno aquí, un tonto, con el hitsound más asqueroso. A ver, tú, vente. Aquí está el maldito... Maldito tonto. ¿Has algo, Dart? Vente. Oh, qué tonto. Pobrecito, tú. Lazy green. Lazy green. Perdona, mijo. Es por las views. Ahí viene el maldito scout hediondísimo. Ay, soy buen scout. Vamos a reventar el cráneo. Vamos a reventar el cráneo. ¿Dónde está? Ya se fue. No me puedo concentrar con ese ruido. Dios, no. Mira, vamos a ver el sniper este. Dime spy. Ahí te va, spy. Eso es todo. Dios, no me puedo concentrar, tú. Maldito ruido del demonio. Dime quién. Dime quién se puede concentrar con ese ruido. Ojalá y todos se mueran, malditos. Mira, volvemos a ver a este sniper. Este sniper nadie lo mata, eh. Creo que es el mejor spot para sniper. Ah, te olvídalo. Ahora vamos con el heavy man. Maldita mini. Es un spy, tú. Maldito ruido asqueroso, tú. Malditos asquerosos. Ay, scout. Maldito ruido asqueroso. Ni sabe qué está pasando. Eso es todo. Soldier se sacrificó. Es un spy. Ay, qué gracioso. Quiero hacer tumbarme en la... Ah, no me escucho. Dios. Medic. Maldita sea. No puede ser. En serio. ¿Por qué? ¿Por qué? Maldita sea. ¿Por qué? Siempre. Siempre tiene que pasar en un video, ¿verdad? Siempre. Y luego alguien me había puesto en los comentarios. Ey, Sponjo. ¿Sabías que te puedes reunir a la partida? Yo sí, hijo. Pero el chiste es que me vuelvo a meter y ya no tengo los puntos. ¿Y qué chiste tiene? Entonces no vale la pena reunirte. ¿Reunirte? O sea, no vale la pena volver a meterte en una partida donde no vas a tener los mismos puntos. Te van a aparecer todo en cero. ¿Y qué chiste tiene? Mejor te metes otro mapa y empieces otra vez. Maldita sea. Disparándome este tremendo ventilador aquí. Porque me estoy calentando el cráneo increíblemente. No sabes cuánto calor hace aquí. Pero tengo que apagarlo. Para que escuche bien el audio. Luego va a empezar a escuchar. Y es enfadoso tener que editarlo. Y es enfadoso que ustedes lo escuchen. Pero bueno. Entonces voy a jugar así muriéndome de calor. Esto lo hago por ustedes. Esto lo hago por ustedes para que, maldito sea. Para que ustedes vean que... Que vale gorro. No puede ser. ¿En qué momento creí que esto era buena idea? Muérete o qué, maldito soldi. En verdad me gusta la versión que suena más. Oh no. Oh no, eso está mal. Algo anda mal ahí. Oh no, se rompió el juego. Oh no. Se rompió el juego. Oh no. Oh no. Oh no. ¿Sabes qué es lo mejor? Que aparte de que suena como 6.000 veces así como más duro. Como que se va más lento. En serio no me puedo imaginar a alguien usando esto. O sea. Usando esto como un hitsound de verdad. Es como... El diablo. Dios mío. Yo digo que este video ya valió gorro. Va a estar age restricted. Va a estar prohibido en Australia. Para que no le vea a Muslec. Porque Muslec es... Pues es niño, ¿no? Su audiencia es para niños, babies. Entonces va a estar prohibido allá. Pues ya valió. Sí. Si eres uno de los pocos que puede ver este video. Este video va a pasar... Va a pasar a la historia, tú. Va a ser uno de esos videos... Videos prohibidos de TF2. Número 1. Le necesito que haga daño. Haz más daño. Oh, me van a reventar. Oh. 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 Me está trolando. Ah. Oh. Dios. Ah. Detente tú, mal... Ah. Oh. Snap. Oh. Rompí todo el ruido del juego. Rompí todo el ruido. Rompí todo el... Rompí todo el... Rompí todo el ruido del juego, ya. Valió, tío, tú. Oh, snap. Creo... Hijo, creo que... Creo que ya rompió el juego, tú. Ya. Ya valió. No. No. Eh. Digo, hasta esta... Camayla y la Oro están escuchando, tío. Ya, el juego está roto. Es todo, hijo. Es el fin. Oh, snap. Maldita sea. Maldita sea.